¿Qué tal viajeros independientes? Bienvenidos a un nuevo vídeo y a una nueva colección en Mundo por Descubrir. Hoy empezamos aquí, la incursión a lo que es la región del sur de Alemania conocida como Baden-Württemberg. A muchos no os suene, pero si os decimos que estamos en la selva negra... Eso sí suena. Eso sí suena. Y empezamos nuestro descubrimiento del sur de Alemania por la ciudad de Friburgo. ¿Qué decimos de ella? Dos cosas súper importantes. Uno, es la capital de la selva negra. Eso es. Y dos, que es la ciudad de Alemania con más luz solar que recibe. A pesar de que hoy está en un día nubladito, viajeros independientes. Empezamos conociendo su plaza, la fachada del ayuntamiento que tenemos detrás, un mercado que hay y mil cosas más, viajeros. Es una ciudad completa. Realizamos la primera parada aquí, súper imprescindible en Friburgo. Es un dos por uno, viajeros. Dos por uno, porque son dos torres dos puertas de entrada al casco antiguo. Una es Matinstor y la otra es Echwaventor. Y os prometemos que vamos a empezar a aprender poquito a poquito alemán, al menos en la pronunciación. Son puertas del siglo XIII, viajeros independientes, y que son espectaculares. Son muy grandes para ser del siglo XIII. Y son bonitas. Sí. Así que viajeros independientes, acercaos a las dos, porque entre las dos quizás hay cinco o siete minutos andando. Aunque tenéis que ir con cuidado porque por aquí pasa el tranvía actualmente. Eso es, la modernidad del siglo XXI. Así que viajeros independientes, a disfrutarlo. Aquí estamos ya viajeros independientes, caminando por las que es de Friburgo, que hay que decir que no sabemos si es porque es las diez de la mañana o qué, pero son muy silenciosas. Aquí los alemanes no hacen ruidos. Hacen muy poquita gente. Sí, la verdad es que sí. Tienen un cierto encanto especial y hay que decir que ahora estamos pasando por una que tiene arbolitos y que dan un toque verde muy, muy bonito. Así que seguiremos disfrutando de ellos. Viajeros independientes, seguimos las visitas, volvemos al centro de la ciudad y llegamos hasta la catedral de Friburgo. ¿Qué podemos decir? Vamos a decir dos cosas. Una, que catedral en alemán se llama Münster. Eso es. Y dos, que es del siglo XVI y es muy bonito. Además, esto ha de color una especie de granate ocre, que es muy, muy bonito, con una torre bien alta. Y vamos a ver si el interior nos sorprendió. Supórtico y ya nos ha sorprendido. ¡Es muy lindo! Hasta aquí Viajeros Independientes, lo que ha sido el vídeo en Friburgo, la capital de la propia mente céleba negra. De toda esta región boscosa Que nos ha gustado muchísimo Pensábamos saltarnos de la ciudad Pero bien merece un par o tres de horitas para pasearse Porque es muy bonita Muchos likes porque nos ha sorprendido a nosotros Y seguro que vosotros también Comentar lo que queráis como siempre Con respeto, amor y cariño Y a los nuevos os damos la bienvenida Y os damos un saludo muy fuerte Así que Viejero Independientes En el próximo vídeo nos vemos Y abrazos a todo el mundo Adiós Hoy ya no aguantamos más Y nos adentramos directamente En la naturaleza de Baden-Württemberg Pero estamos ya en una de las zonas más altas de la cascada Hay que decir que está separada En siete niveles diferentes Que tenéis que ir accediendo a puentes Y a pequeños miradores que son preciosos No os podéis ir del municipio de Friburgo Sin iros de tiendas Y diréis, qué aburrimiento No, no Es que son tiendas súper especiales Es como una población de Navidad No sabemos aquí cómo es en Navidad Pero nos da la sensación Que esta Navidad tiene que ser un toti ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!